La gente ya que... Sí. Bueno, pues un día más en la reforma Ya estamos todos de equipo por aquí La recta final ya Está todo el mundo muy contento Feliz Muy feliz Feliquísimo, contento porque ya la vamos Está como a rachas, ¿no? Cuando acabemos luego estáis tristes Porque sabéis que lo echaréis de menos, ¿no? Nos vamos a aburrir, ¿no? Demasiado tiempo libre luego tendréis Ya lo ocuparemos ya Así que nada, todo el mundo tiene ya su tarea Y vamos a empezar Bueno, pues vamos a dejar aquello por ahí Y vamos a hacer el canapé de la habitación Que hay que apretar tornillos Porque lo montamos así un poco sobrepuesto Para dejarlo listo Para las fotos La verdad que con esta habitación Nadie daba un duro Cuando vimos los arcos dijimos Madre mía, ¿pero qué estamos haciendo aquí? Cristina tenía la idea súper clara Pero todos los demás, no tanto Así que cada vez que íbamos avanzando Decíamos Uff, no es que no lo veo, no lo veo Pero el resultado ya lo visteis en el canal De decorar tu casa Y quedó alucinante Ahora ha pasado a ser, por ejemplo Mi habitación favorita de la casa Fue una de las mejores transformaciones Que hicimos aquí Aparte del comedor Que también me flipa el comedor Como ha quedado Pero esta habitación, pues ya os digo Ha pasado a ser de las favoritas de la familia Porque ha quedado muy chula Muchos en comentarios nos habéis dicho Si nos da pena alquilar el piso Y la verdad es que sí Nos da pena alquilar el piso Sobre todo porque va a acabar Con todo nuevo Y para estrenar prácticamente La idea que tenemos es Disfrutarlo un poco nosotros Los días que se pueda venir Fuera de temporada de verano Y el resto de tiempo Todo lo que se pueda alquilar mejor También tienes que entender Que una reforma conlleva mucho dinero Mucho esfuerzo Así que hay que intentar recuperar Parte de esa inversión, ¿no? Y creemos que alquilándolo en verano Pues ya va a ser suficiente Y poder disfrutarlo El resto del año nosotros También decís muchos Que la gente nos lo va a destrozar Esperamos que no Que la gente sea educada Igual que vamos en otros apartamentos alquilados O vamos a casas alquiladas O vamos a las de vacaciones Siempre tenemos cuidado con todo Queremos pensar que la gente Va a tener también ese cuidado Cuando venga aquí Además, muchos de vosotros Ya habéis preguntado Que cómo se puede hacer para alquilar No os preocupéis Que Cristina todo eso os lo explicará Y habrá ya un método Para poderlo alquilar Y poderlo venir si queréis venir aquí unos días Y poderlo disfrutar Pero es verdad que Que un poco de miedo hay A que haya gente Que no vigile tanto con las cosas Solo queda esperar Y ver que la gente Pues sea responsable Y no destroce nada Por favor, que nadie destroce nada Por favor, por favor Ya sabéis que el verano pasado Se alquiló Quemaron la alfombra Quemaron una mesa La del comedor Y también una de las presionas eléctricas Se rompió Queremos pensar que fue sin querer Pero bueno Es verdad que Aunque ahora ya está restaurada Pero no se han quitado del todo Esos manchones de quemadura Así que cada vez que los vemos Nos acordamos Y nos duele Nos duele el corazón Si me sujeta el de atrás Yo creo que lo podré meter Así, ¿no? Sí Levantamelo de aquí Levantamelo Así ¿Quieres irlo? Sí, levanto Así A ver, tengo que subirlo para arriba ¿Para arriba? Ah, sí ¿Os ayudo? No No Ok Ay, no Ahora tiene que subir un poco más Ay Las patas son un tornillo Eso no, solo falta Ahora Madre mía Vale, siguiente tarea Vamos a poner el grifo del baño Teníamos este puesto Porque se rompió el anterior Y ahora ya hemos comprado uno Un poquito más pequeñito Y más adecuado para esta zona Mirad Es mucho más pequeñito Que no Este que teníamos Que parece la alcachofa de la ducha Así que vamos a instalar Este más pequeñito Y quitaremos ese tan feo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no lo diré Pues sería que también Ah, ¿vas a hacer ahí? Eso, tengo que quitar la luz Pero es que Estoy esperando a que Acabes Cinquenta y ocho Tiene que hacer cincuenta Bueno Tenemos que ir Va a entrar al lado Tenía la cámara puesta Imagínense que le dejo grabando Y usted ahí que tiene que entrar Pues vaya Hago otra cosa Mientras que usted está ahí liada Vale Una eternidad más tarde Esto es muy sencillo de cambiar Simplemente quitamos esto de aquí Cortamos el agua claro Y instalamos la nueva Y ya viene con la gomita Por aquí preparada Y todo Hay una cosa que no me gusta nada Que es tocar las cosas Que tienen agua Porque siempre, siempre Casi siempre se complica Y cuando se complica El tema de agua Una cosa que puede ser Media hora de hacer Acaba siendo Pues todo el día Puede ser perfectamente Esto se pone en sustitución Del bidé Que el bidé pues ya ha pasado Un poco a la historia No hay mucha gente Que no le gusta tenerla En su casa Aunque es bastante útil La verdad Puedes poner una manguera De estas Con este grifito Con esto que venden junto En total valía 40 o 50 euros Y podéis ya sustituir El bidé Por esto Y listo Pues ya lo tenemos Mirad que disimuladito queda Abrimos aquí Para que salga el agua Y mirad Ahora parece que empieza a llover Pero hace un momento Estaba agradezando Ha empezado a llover Y ha empezado a caer granizo Una pasada Y entonces se lo están diciendo Al resto de familiares Pues mirad La presión que tiene El grifo este Cuando le das Así que tened cuidado Cuando lo uséis Porque os podéis llevar un susto Lo podéis graduar Por aquí Por este grifito Lo podéis graduar Y mientras tanto Alberto ya está poniendo La luz de aquí Que va a quedar súper chula Ya le va a dar un toque Diferente al lavabo Cuando esté puesta Sí, espero que sí Hoy es el día De finiquitar cosas Sí, hoy es el día De finiquitar Qué guapo que eres Mira que eres guapo Mira que eres guapo Se me van los ojos Detrás tuyo Es que no puedo parar De mirarte Y de tocarte Y acariciarte Pollo y carne Pollo y ternera Y no hay que hacer Tantas cosas Con queso Y tú Iván Pollo y ternera Con queso Yo quiero Sí Vamos a ir a por la comida Cada uno Ha escogido su menú A mi abuela Desde que ha probado El kebab Está enamorada Del kebab ¿Eh? Sí Porque estaba bien bueno Sí, le gustó el kebab ¿No? Pues mira Bien baratito que es Edita usted tiene tos No sé si le va a sentar bien Comer helado Sí porque Después ya pienso Tomarme un carajillo Para que me sepas Juli Si quiere yo el helado Lo termino yo Que a mi me ha quedado pequeño Siguiente tarea Que me ha dado Cristina Que es pintar Este techo Nunca se acaba Este maldito techo Es una pasada La verdad que es una tarea Que me da un palo increíble Y Loli Que la tenemos por el presente Se ha escarqueado Y me ha pasado el marrón A mi de la pintura Que no tengo Nada No me gusta nada pintar Pero bueno Siempre tiene que tocar algo Que no me gusta Yo te he dado una mano Ahora sí Tengo que tocar Ahora Hay que repartirse No regular Loli Me has dejado todo el marrón Bueno Vamos al Lio A pintar Que me encanta Vamos a tapar la zona A ver Así ¿Quién me he pinchado? Por su puta El problema que tiene el techo Es que no se ve Pero cuando lo pintamos Había muchos poros Y aún quedan poros Porque este techo Estaba fatal Lo que pasa Que cuando le seguimos Los poros Con la masilla Se quedaron Como unas pequeñas manchas De la diferente tonalidad Creo que con esta mano De pintura Ya se quedará Totalmente disimulado Loli está poniendo Los interruptores De la habitación Y le da mucho miedo El tema eléctrico Así que vamos a asustarla A ver cómo reacciona Vamos para allá Me has dicho que lo apriete Como lo voy a apriete Antes no Tiene que ser todo Pum ¿Y usted Angelita? ¿Qué está haciendo? Va a limpiar las sartenes ¿Va a limpiar las sartenes? ¿Te las va a dejar nuevas? Esa es la intención Uy, sí Les hacen falta Una buena limpieza A las sartenes Hay los inquilinos Que me han dejado las sartenes Estos inquilinos Que descuidados Vamos a ver Cómo Angelita Limpia las cacerolas O las sartenes Se ponen a calentar Le echamos el líquido Este que es Como un desinfectante Un deseo inconstante Sí Y ya se deja un poquito Y luego ya se estrella Uy, cómo ha quedado esta Se parece nueva Además me hizo gracia Porque es de chimenea Si piense A ver mejor también El día de mañana Mejor para esa chimenea Mejor también sirve Pero esa chimenea Es eléctrica Eso no tiene fuego De verdad Y esa no quema No, saca calor Por un tubo Que tiene por encima Pero no No hay fuego Ni hay Y esto digo Mira, también le sirvió Mejor para limpiar Ahora que está un ratito Sí Uy, sí Pues sale Sí Mira Pues si estaba Estaba nueva Lo que vas a hacer Que lo hace cada día No se da cuenta Uy, pues se ha quitado Muy rápido Así Vale, limpias Mira tú Qué diferente Madre mía Ha quedado como nueva Pues este es el producto ¿No? Sí De circunstante Del bosque verde Un euro y pico Dice que vale Más o menos En el mercado No Hola Es nueva Prácticamente Vale Ya hemos dejado la reforma Y ya hemos venido a mirar Una mesa que vimos aquí Que nos encantó Y valía 800 euros Y vamos a intentar hacer Con los materiales Que encontremos Esa mesa Pero low cost Sí, así que vamos a ver Si la vemos Para coger el diseño La mesa en cuestión Es esta de aquí Ya sabéis que en otro vídeo La enseñamos Y la verdad que nos flipó la mesa Pero había un pequeño problema Y el problema era Que valía esto Entonces como ya no hay parné Para comprar más cosas Vamos a intentar hacer El diseño Nosotros Con cositas más baratas Para que no llegue a ese precio Vale La mesa es muy sencilla Si os fijáis Aquí lleva listones de madera Y aquí un tablón de madera Así que creo que Con algunos materiales Que vamos a pensar Podríamos hacer algo Muy parecido ¿Verdad? Sí Vamos al lío Primer material Vamos a conseguir algo Para evitar las patas En realidad es una esterilla De bambú Pero Para cada pata Son dos Son 50 euros A 800 Pues aún tenemos margen Sí Así que nos lo llevamos Los dos Siguiente objetivo Conseguir los tablones Para hacer La superficie de la mesa Estamos en la zona De la madera Y hay bastantes maderas Pero a ver si encontramos La adecuada Bueno, esta sería Pues este es el panorama de hoy Así amanecemos Ayer fuimos a comprar unas maderas Y cargando el coche Con las maderas Pues Cristina Se fue a agachar A coger una cosa del suelo Y yo levanté la madera Y se dio Pues Creo que es aquí Sí Es ahí Es posible ¿Se me nota mucho? Bueno Si te digo que no Te mentiría Pero esta es guapa también Gracias La que es guapa Siempre está ¿Verdad? Me favorecen los golpes Los golpes de la vida Siempre hay que tener cuidado Hay que estar atento Cuando se cargan Los coches Las maderas Las carga el diablo Ya solo me faltaba eso Y con la espinaca colgando En la frente Como si fuera un añadido de pelo Un peluquín De espinaca En un trocito de trapo que tengas Porque no tienes herida Tienes ahí herida Así que no tienes sangre echada Con un poquito de sangre Sí No O sea Angelita le está ofreciendo Que saque una espinaca De la bolsa de espinacas Y la lleve toda la mañana Pues está aquí con una goma Para ver que me dé frío Es que nada más Ese ratito es poco Para que te esté más rato Imagínense que graba los vídeos Con la espinaca en la frente Con la bola aquí de espinaca Es moda Es que esto No sé Parece que ha pasado una vaca Y ha plantado aquí los calarros Mira lo que le he enseñado Pluto La patita Pluto Pluto la patita Espera Levántate Levántate La patita Pluto Pluto la patita Ole Ole La patita Que bien Siguiente tarea de hoy Vamos a colocar las cortinas aquí Que hay que hacer los agujeros Y colocar la barra Para el ventanal del salón comedor Y el siguiente paso Que va a ser algo Que nos va a doler mucho Pero que es necesario Es poner aquí Un pequeño pasador Para que la puerta quede protegida Como la puerta está con el tiempo Pues a lo mejor se acaba cambiando Pues no pasa nada Pero pues antes que nada Seguridad antes que la estética Así que nada Lo pondremos Y con el tiempo Pues cambiaremos esta puerta ¡Chic! Dios, como tiene en la frente No, pero mucho, ¿eh? Madre mía Ahora que vas a grabar El vídeo final así ¡Ay, Dios! ¡Qué horror! Es que se me está abultando No, ahora lo tienes menos abultado Que esta mañana No, parece como si se estuviera abriendo La pieza Es para salir un cuerno Y chimpum No sé qué me ha hecho El peluquero Que se me queda un pelo aquí para abajo Parece que llevo un peluquín Bueno, ya hemos terminado Todos los remiendos Y ahora para celebrar El fin de obra Bueno, fin, fin Fin del día Fin del día Porque Vamos a ir a comprar unos cruzanes Vamos a coger uno de estos Uno de estos Y uno de estos Mira cómo se mueve la gente Se mueve loca Ve cuatro cruzales de chocolate Y están todos locos ya No, loco como chiquilla Menos este Que es el deportista El abierto No se lo lleva ¡Madre mía! ¡Yo este! No, yo ese Yo ese No ha pasado ni un minuto Y ya ha caído una bandeja entera ¡Madre mía! Y bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Ya está que esto temblando Casi terminado Y nada Pronto en el canal de Decorar tu casa Vais a poder ver Pues ya casi todos los avances Y el resultado final Incluso un host tour ¿No Cristina? Sí Varias cositas Hay cositas preparadas Muy chulas Que no se pueden perder Aquí nos despedimos Nos vemos en próximos vídeos ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Te notas mucho? Si te digo que no te mentiría ¡Ja ja!